Recuerdo aquella noche, de que no conocimos Me crucé en tu camino, así quise el destino Que linda muchachita, carita bonita Que linda muchachita, carita bonita Me crucé en tu camino, así quise el destino Que linda muchachita, carita bonita Que linda muchachita, carita bonita Que linda está mi negra con su pañuelo bajo La llevo de canseo, no vamos para el campo Que linda está mi negra con su pañuelo bajo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo La llevo de canseo, no vamos para el campo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!